Hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Bueno, es que voy a platicar de esta oportunidad que acabo de encontrar y me ha gustado mucho. Déjenme les comento un poquito, chicas. Este es un producto naturales, basados en la naturaleza, están basados aquí en Arizona. Yo vivo en Arizona, no los había conocido. Están desde el 2002 y yo lo acabo de conocer. Entonces, la verdad que hay mucha oportunidad y acaban de entrar, en México entraron en el 2010, entonces nada más para que tengan una idea de cuánta oportunidad tienen, chicas, para empezar aquí. Es una oportunidad para nutrir tu piel, para lucir joven y para ganar dinero. Entonces, hay que platicar un poquito de esta oportunidad, ¿ok? La compañía es una compañía que se llama Isagenix y te digo, estamos en muchos países, incluyendo México. Y la base está aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una compañía que te va a ayudar a generar ingresos, te va a ayudar a tener pérdida de peso si quieres y te va a ayudar a que te ayudes a que luzcas más joven, ¿ok? Te voy a explicar un poquito de cómo es. Entonces, todos, la verdad que todos tenemos propósitos siempre, tenemos que queremos perder peso, queremos mejorar las finanzas, queremos tener un empleo desde casa, sobre todo ahorita que está en la situación como en el COVID, que quieres mejorar ingreso o estás en casa y quieres ir a trabajar, es una muy buena oportunidad para hacerlo, ¿ok? Y te va a ayudar también a mejorar tu piel, a mejorar tu cuerpo, a comer más sano, a estar más saludable y te va a ayudar también a que no tengamos estrés. Y te voy a explicar un poquito de los productos que me han gustado más. Entonces, la visión es que tener una vida más sana, feliz, abundante y eso se puede lograr, ¿ok? Entonces, estamos en 26 mercados a nivel mundial. Está fundada en el 2002, como te decía. Tienen muchas ventas porque los productos son muy buenos y muy naturales. No tienen químicos dañinos y es una compañía internacional, ¿ok? Ellos también tienen muchas organizaciones caricativas y también es muy importante que están muy mortificados para el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, vas a tener cero residuos para el 2028 porque están muy interesados ellos en reciclar, en ayudar al medio ambiente, ¿ok? Bueno, entonces te voy a platicar un poquito. Son diferentes productos que puedes ayudarte a ti y te voy a platicar un poquito de lo que yo he hecho. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo con ayuno intermitente, entonces la verdad que a veces como que no tengo chance de comer. Entonces, en la mañana yo rompo mi ayuno con un producto que se llama Cleanse for Life y luego ya ahora sí como mi desayuno normal. Y luego ya en la tarde puedo comerte una proteína. También estoy tomando mi colágeno que me ayuda para verme más joven. Y también estoy tomando también una pastillita que es para generar, ayudar a tu metabolismo que me grasa, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer tu propio paquete o puedes enfocarte en lo que más te gusta a ti, ¿ok? Hay gente que hace el plan para la dieta, hay gente que hace el plan de puro colágeno, hay gente que hace de vitaminas, etc. Entonces, tú vas a hacer el paquetito que tú quieras y yo te voy a ayudar si te comunicas conmigo y te voy a ayudar a hacer tu paquete de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? Entonces, aquí es este, pues los productos son respaldados por naturaleza, están aprobados por nutricionistas, tanto que muchos de los doctores, muchos doctores están vendiendo estos productos, ¿ok? Entonces, dietólogos, etc. están vendiendo estos productos y muchos productos son, hay vegetarianos también, productos vegetarianos, son ingredientes naturales, no tienen gluten y están muy, muy buenos los productos. O sea, te da eso de sentirte mejor. Muchas veces, por ejemplo, la proteína tiene muchas vitaminas y muchas enzimas y muchos minerales que si no tienes tiempo para, andamos siempre a la prisa y corre, con comerte una malteada de estos productos te va a dar todos los nutrientes que necesitas. Inclusive, si puedes preparar tu comida, este, no puedes comerte en esa comida, por ejemplo, como es pescado, ensalada, no, el batido te va a dar más vitaminas y más, este, va a nutrir más tu cuerpo que esa comida que estás haciendo tú. Entonces, nada más para que sepas que es, es una comida nutritiva, balanceada y está muy rico el sabor, yo compré el de vainilla y chocolate y me ha gustado mucho. Tienen todos vitaminas y minerales y tienen, por ejemplo, espinaca, col, o sea, todo mucho vegetal, tiene mucho vegetal, tiene 24 gramos de proteína, también hay otras proteínas que tienen 28 gramos de proteína, o sea, que eso no te lo puedes tomar en una comida. Y tiene, te va a ayudar al desarrollo de los músculos y la quema de grasa, ¿ok? Entonces, te digo, también hay vegetarianas o también hay en base a la leche de vacas, ¿ok? De suero de leche de vacas. Esas vacas es como leche orgánica, son productos, como quien dice, orgánicos. Yo empiezo, me doy una intermitente con el Cleanse for Life, ese me ayuda un poquito a limpiar mi organismo y para que veas nada más un poquito. Incluye aloe, vallas, el cúrcuma que está muy ahorita de moda porque tiene muchas propiedades beneficios que te benefician en tu cuerpo. Tienen menta y este va a ayudar a eso intoxicarte. Yo, esto lo que hago, como está dulcecito y todo eso, lo tomo frío con agua a temperatura, pero antes de comer mi comida de ayuno. O sea, en ayuno no tomo nada más que mi té y luego me tomo esto. Con eso rompo mi ayuno, ¿ok? Esta Lyonic Supreme que también lo compré yo porque son, tienen muchos minerales para tu cuerpo y muchas hierbas para tu cuerpo. Entonces te va a ayudar a que no estés estresado y a tener rendimiento físico, ¿ok? Tienen muy buenas propiedades, chicas. Este está muy, muy bueno. También están, hay en snacks que venden, snacks o barras o las vitaminas que te digo yo. Este, entonces ya dependiendo de lo que tú quieras, puede ser, por ejemplo, quiero mejorar el sueño, quiero tener mejor digestión o quiero tener más energía. Todo eso te va a ayudar, pero tú también puedes ser tu propio paquete. O sea, por ejemplo, yo, yo tengo el Cleanse for Life, tengo el colágeno, tengo la pastillita para, la que me ayuda para mejorar el metabolismo y tengo la vitamina. Igual tengo la malteada. Entonces tú puedes ser tu propio paquete que está muy, muy padre. Este, te puede ayudar a perder grasa si quieres también. Hay mucha gente que se dedica nada más a lo de la dieta y empiezas con el paquete de dieta que puedes sustituir una comida, dos comidas por la malteada. Y también te puedes, y también te ayudan ellos, hay unos retos que se llaman ISA Retos, que ya cuando te inscribes los puedes hacer y te van a ayudar a bajar de peso y aparte te dan, te dan dinerito para comprar más productos. Entonces está muy, muy padre. Con esa es el ISA Body. Que te fijas, te dan 600 dólares en productos gracias por un año. Entonces la verdad que está bien padre. Todos podemos participar en esos, este, challenge y podemos hacerlo. Entonces están muy padres los productos. Me gustaría mucho que los pudieran probar. Y nada más para que te des una idea, esto es, este, podemos vender en línea. Podemos vender en varios países. Y este, es algo súper sencillo. Porque es una forma en que tú vas a lucir bien y vas a generar ingreso. ¿Ok? Entonces estamos en muchos países. Estamos en Estados Unidos, estamos en España, estamos en México, estamos en Europa, Nueva Zelanda, en Australia, etc. Entonces, lo que está muy padre es que no necesitas tener inventario porque la gente es en tu tienda y puede comprar. No tienes, puedes trabajar en cualquier lugar. Este, es a tu tiempo libre, cuando tú puedas. Hay mucho entrenamiento que te vamos a ayudar y también te va a ayudar en tu negocio. Te vas a tener nutrición, vas a resultar, vas a verte más joven. Y vas a tener un equipo muy positivo que te va a ayudar en todo tu mal. Entonces, está muy padre porque las comisiones también aquí son semanales, ¿ok? Y tienes bonos semanales. Y está súper sencillo el negocio. Para empezar, entran, entran a https.silviavichis.isagenis.com para que yo te pueda ayudar. Está muy fácil, es nada más aceptarlo. Y te fijas, es súper sencillo porque nada más, entras tú y entran dos personas. A la derecha y una a la izquierda. Y luego ya es compartirlo, conseguir más gente a la derecha, a la izquierda. Ahorita hay unos bonos, bonos dobles. Si tú y yo es que una gente entre a la derecha y a la izquierda y cada uno consume 100 puntos, tú con eso vas a ganar comisión, ¿ok? Está súper sencillo para ganar la comisión porque no hay ningún requisito extra, más que tengas dos gentes abajo tuya, cada uno con 100 y tú 100 puntos. Entonces, eso está súper sencillo porque en muchos otros lugares, ahí tienes más requisitos que tienes que cumplir, que estas características y esto, este no. Súper sencillo, eres tú, ayudas a una persona adentro, a dos personas, una a la izquierda y otra a la derecha, tú con 100 puntos, ellos con 100 puntos y si ayudas a que cada uno de ellos hagan también 100 puntos, también van a recibir ingreso. Y lo padre es que tú recibes ingreso de toda la gente que está abajo de ti. Si te metes conmigo, yo voy a meter gente también a la izquierda, y tú metes 60 a la derecha, pero tú metes uno a la izquierda y a la derecha, yo te sigo metiendo gente, tú también sigues metiendo gente. Y siempre y cuando juntes entre la gente que está abajo de ti, aunque no sean directos tuyos, juntes 900 puntos, te van a considerar un ciclo, que un ciclo te van a dar 54 dólares a la semana. Eso está muy padre. Entonces, son bonos semanales que están súper fácil de crecer y como son nada más binarios, puede crecer hasta mero abajo sin límite, ¿ok? Nada más para que lo veas, está súper padre. Puedes ganar, si tienes 250 ciclos, puedes ganar hasta 13.500 dólares. Nada más para que lo vean, chicas. Y nada más es cambiar un poquito tú, es cambiar un poquito tu consumo del súper a consumo de esto para generar estos ingresos. Entonces, nada más les voy a practicar eso para que si les interesa, se comuniquen conmigo o entren a ese glitches donde les dije Isagenix y se los voy a ayudar en el proceso. Que estén muy bien, cuídense.